Bueno, muchísimas gracias en primer lugar de poder charlar unos minutos y tratar de tener tus reflexiones. A veces da la sensación que desde América del Sur, la mirada de un montón de países que están en Centroamérica, y eso son complicados, hay una lectura hasta un poco errónea, con dificultad lejana, con dificultad que lleguen las informaciones. Y da la sensación que a veces la llegada de la información está más ligada a lo catastrófico, digamos, lo que suele pasar en los noticieros. ¿Cuál es la mirada que tiene de Centroamérica a América del Sur, viéndolo al revés? Ah, es interesante la pregunta. Bueno, yo creo que para responder esta pregunta hay que considerar que hay experiencias de Estado. Entonces, mi mirada al respecto de Argentina en particular tiene que ver con interpretar que la construcción del Estado fue diferente. Probablemente ustedes conocieron un Estado-Nación con algunas capacidades de intervención en términos de Estado de Bienestar, es probable, ¿no? A diferencia de la construcción de Estado centroamericano, que de hecho no se ha terminado de construir. Nosotros solo conocimos el Estado como ejército y como escuela en algún momento. Y hoy día la presencia del Estado es a partir de los tribunales de justicia, porque hay una política de criminalización de las autoridades y de las comunidades indígenas. Entonces, de repente ver el Estado argentino, pues, nos permite comprender no solo los diferentes procesos, sino también la forma de hacer política, digamos, en Centroamérica, en sociedades indígenas, Honduras, Guatemala, Nicaragua, parte de Costa Rica, en este último tiempo han aparecido en el ámbito público. No es que no existieran, nada más que han brotado por la política extractivista una serie de instituciones indígenas que han sido autónomas. Entonces, probablemente mi lectura va a venir desde cuáles son los... Interrogar en Argentina cuáles son esos procesos autónomos o la capacidad de autogestión o la posibilidad de gestionar la reproducción de la vida más allá de una intermediación estatal. Yo me preguntaba ahora al respecto de que dicen que iba a haber desabasto. Me preguntaba, pero ¿de dónde viene la comida? ¿Cómo se alimenta la sociedad argentina? ¿Su alimentación está plenamente ligada al mercado? ¿O tienen algunas posibilidades de tener alimentación que sea autoproducida? Cuando aquí se hablaba de la crisis, probablemente en las experiencias de Estado Centroamericano, no lograbamos comprenderlo porque en Centroamérica, aunque haya crisis, de todos modos la alimentación está. La gente cultiva en algún sector, cultiva sobre todo sector indígena, comunitario, cultiva maíz, frijol, chile, ayote, que va a ser la comida de un año y quizás del medio año que viene. Entonces, aunque haya una crisis económica, las comunidades tienen una capacidad de resistencia de larga data. Entonces, mi pregunta de ver la crisis argentina vendría desde ahí. Seguramente, en la crisis del 2001 vimos el resurgir de una serie de iniciativas y de formas políticas que se hicieron cargo de vivir, de gestionar la vida en ese momento. Entonces, yo me interrogaba ahora ante esta inflación que dicen que hay, ¿qué es lo que hace que no explote o que no aparezcan estas formas cotidianas comunitarias? Yo soy lectora de Silvia Federici y ella fue profesora mía y con ella siempre trabajamos la idea de que lo comunitario es una relación social, no es una identidad. Entonces, ante la crisis lo que aflora son estas formas comunales y yo me estoy interrogando por ellas ahora que estoy en Argentina. En ese sentido, vos nombraste lo de los procesos comunitarios, hablaste también del extractivismo. ¿Cuál es el choque entre estados que permiten las lógicas extractivistas, las lógicas más brutales del capitalismo con respecto a los procesos comunitarios? Bueno, mira, yo lo estoy pensando como las formas antagónicas entre la riqueza comunal y las formas de riqueza capital, digamos, y las formas de acumulación capital. Es bastante dramático. Hoy día en Guatemala, en una región que se llama Cobán, según investigaciones de colegas abogados con los que yo trabajo, documentaron que hay más de 750 órdenes de captura para comunitarios. Antes, en la primera época del extractivismo, comenzaron con procesos de persecución penal autoridades indígenas. Porque, bueno, en Guatemala hay dos, tres sistemas, el sistema oficial ordinario, el liberal, y luego una pluralidad de sistemas comunales, que son quienes históricamente han conservado la calidad comunal de la tierra. En esos sistemas las mujeres son fuerza, energía y estrategia determinante. Entonces, en una primera época, comenzaron a criminalizar y a perseguir penalmente por plagio y secuestro, por ejemplo, a autoridades indígenas, por obstrucción a la justicia también. Porque en Guatemala ahora hay un debate de quién es la tierra. La tierra es indígena. La tierra no es propiedad estatal ni es propiedad privada. Hay documentos históricos que muestran la propiedad comunal de la tierra. Y son documentos de propiedad comunal registrados en el registro de la propiedad. Valga decir, digamos, eso no está fuera de la ley, está reconocido por la ley. Entonces, hay una tensión con respecto a la propiedad, la discusión sobre la propiedad, la propiedad privada y la propiedad comunal. Y quienes encabezaron ese proceso de discusión fueron autoridades indígenas. Entonces, la ley penal empezó, a lo que dicen los abogados, a personalizar actos que son comunitarios. Una autoridad comunal actuaba en representación de una estructura. Sin embargo, el código penal lo que hace es individualizar esa actividad. Entonces, hubo una ola de criminalización de autoridades indígenas que no logró desmovilizar a las comunidades porque la autoridad es una persona que ha sido nombrada asambleariamente y asambleariamente se nombra el relevo cuando es que está en la cárcel. Digamos, las comunidades no se cayeron. Comprendiendo esa posibilidad, extractivas en coordinación con fiscales del Ministerio Público o gente de los tribunales, comienzan a desarrollar procesos de investigación en los cuales van a determinar que, digamos, no es solo culpable la autoridad en la lógica de ellos, sino que va a dictar órdenes de captura o procesos de investigación contra comunidades completas. O sea, perseguir a la comunidad para evitar las lógicas comunitarias de propiedad de la tierra. O sea, para que se entienda, son tierras que no son de un individuo ni dos, sino que son de una comunidad entera. Son tierras comunales. Hay títulos de 1800, títulos de 1500 que establecen esas lógicas de propiedad y los límites con otros pueblos porque del otro lado hay pueblo con tierra comunal. Entonces, en un primer momento, la criminalización se centró en perseguir autoridades. Hoy día, en un segundo momento más agresivo, están persiguiendo mujeres, hombres. En estas ciertas órdenes de captura que yo te digo, el 60% son mujeres las que tienen órdenes de captura. Y en ese sentido, Gladys, vos recién nombrabas el rol de las mujeres dentro de estos movimientos comunitarios. Vos te encargaste de analizar y de profundizar. ¿Cuál fue el rol o cuáles fueron los roles que tomaron las mujeres dentro de estos movimientos? Es protagónico, es primera línea, porque uno puede ver, por ejemplo, la marcha de las mujeres amazónicas. Vimos esas imágenes, vimos esos discursos, pero también de las mujeres en el Tipnis o las mujeres en Saraguro, en el Ecuador. Son las mujeres, las jovencitas, las ancianas, las que salen a defender la tierra comunal, porque la tierra comunal es un sustento y una garantía de poder sembrar, de poder alimentarse, de poder tener los animales. La tierra es la riqueza concreta y no estamos al frente de una forma de propiedad individual, estamos al frente de una lógica de propiedad comunal con formas y relaciones sociales de uso. Entonces, es importante comprender el desplazamiento al interno entre uso y propiedad, qué es lo que habilita la propiedad como forma de defensa y qué es lo que habilita, produce y potencia estas políticas del uso de la propiedad comunal. Entonces, en ese sentido, las mujeres han sido primera línea y por eso son las primeras que también son perseguidas penalmente u objetos de feminicidio. Hay varias investigaciones que muestran estas lógicas de feminicidio territorial en las comunidades. Hay un movimiento que se llama Movimiento de Mujeres Tsununirjá, en la que yo también estoy articulada, y ellas decían, nuestra investigación y nuestro planteamiento de que la violencia proviene del Estado y de sus agentes paramilitares y sus agentes militares, esa es la mayor tasa, es lo que eleva la tasa de la violencia contra las mujeres. En ese sentido, es interesante, son experiencias relacionadas con feminismos diferenciadas en Latinoamérica. A veces me da la sensación que en la lectura más mediática hay como un interés de ver a un feminismo con una sola característica y con una sola lucha. Digo, ¿cómo interpretás los diferentes movimientos feministas en la región, teniendo en cuenta las particularidades de ustedes como mujeres en Guatemala? Bueno, mira, hay sí una pluralidad de feminismos, el feminismo autónomo, el feminismo institucional, y hay una gran cantidad de luchas de mujeres que no se nombran feministas, entre ellas varias de las mujeres indígenas, y no es que tenga un antagonismo con el feminismo, creo que dialoga, se hacen preguntas, se complementan, pero hay un movimiento cada vez más... No es que no existiera, es que no había aparecido en escena o que no se habían fijado de eso, pero hay genealogías políticas de mujeres que en la colonia lucharon, mujeres que en el momento de las rebeliones indígenas, por ejemplo en mi pueblo, 1820, 1819, Felipa Tzó, que es una mujer que va a apoyar en el proceso de la liberación colonial, trabajando para que se quitaran las contribuciones a la iglesia y el pago de los reales tributos. Las mujeres en ese levantamiento lo que hacen es desnudar a los santos, le quitan la ropa a Santa Cecilia, a San José, los dejan desnudos, y la corona de San José se lo ponen a un indígena que lo van a nombrar rey. Es como el Tupacatari de Bolivia, solo que para Guatemala. Entonces ves la radicalidad y la estética de la presencia, donde tanto su agencia, su cálculo, sus decisiones van a estar insertas en este proceso mucho más amplio y mucho más comunal, sin denominarse feministas. Entonces podemos encontrar otros nombres, Rosalina Tuyuc, por ejemplo, en Guatemala fue una de las fundadoras de lo que se llamó Comisión Nacional de Viudas de Guatemala, que son todas las mujeres organizadas que les mataron a los maridos en la guerra y que son las que se van a oponer también al reclutamiento militar pozoso. María Guadalupe Domingo, Juana Sales, hay una gran cantidad de nombres, le decía yo una vez a un profesor, hay un panteón de mujeres que no vienen de la genealogía feminista, sino vienen de una genealogía de la lucha por la tierra. Dolores Cacuango, por ejemplo, en el Ecuador, cuando yo le he conocido, Nina Pacari o Blanca Chancoso, que son mujeres que han comprendido esta forma comunal de la política y que no se formaron en los talleres feministas ni en las de feminismo descolonial, sino son mujeres que se nombraron a sí mismas y lograron producir formas de autoridad. En el mundo indígena hay una gran cantidad de esas mujeres que son interesantes, son importantes y que están transmitiendo memoria colectiva. Entonces, a esta pluralidad de feminismo institucional, feminismo liberal, feminismo autónomo, feminismo descolonial, hay esta pujante lucha de las mujeres que no vienen de esas genealogías, pero que pueden dialogar. Es interesante porque en las palabras que vos vas diciendo, hablas de lo comunitario, hablas de las luchas de mujeres, hay una cantidad de palabras que da la sensación que a los neoliberales, a los capitalistas más radicales, solo les puede generar temor escuchar todo esto. ¿Cómo se hace para que esas luchas sigan teniendo fuerza en entornos neoliberales como los actuales en gran parte del mundo? Mira, yo creo que hay una serie de conversaciones inauguradas. Por ejemplo, yo ahora he venido con colegas de Deriva Autónoma en Córdoba y aquí en la ciudad de Buenos Aires y posteriormente en Montevideo. Hace tiempo yo escribí un texto que se llamó Escuchar Decir y en ese texto de Escuchar Decir lo escribo en provocación con las compañeras uruguayas y yo les decía, bueno, hay que romper en serio esta interpretación que ya está muy criticada de mujeres urbanas liberando mujeres rurales. Yo les decía, a mí me gustaría conocer la experiencia de propiedad de ustedes. Yo he trabajado sobre las formas de propiedad en sociedades indígenas, pero no conozco la historia de propiedad de ustedes. ¿Hay propiedad con ustedes o no hay? Y ahí ellas me responden y dicen, no hay, lo que hay es arriendo y una lucha por buscar siempre casas que no suban el arriendo. Entonces decía, es importante para nosotras conocer que si no se defiende la tierra comunal el horizonte es el arriendo o la ciudad y con todos los límites. Entonces hay una serie de conversaciones iniciadas con el mundo urbano popular, digamos. Por ejemplo, me gustan mucho los trabajos, el último libro de Verónica Gago que se llama La potencia feminista o el deseo de querer cambiar todo porque está recogiendo una serie de prácticas populares, radicales que muestran pues que en el universo, en el mundo no hay una dominación completa a la foco, digamos. No hay poder sin resistencia y estos focos de resistencia están apareciendo y probablemente no lo, pues no encontramos la manera aún de nombrarlo, pero las ideas se están desplegando, las ideas y las acciones se están pasando. Entonces yo creo que en este momento se ha recrudecido, en esta época se ha recrudecido esta contradicción comunidad-estado o lo popular y lo estatal y creo que van a ir saliendo y van a ir transformándose en una serie de iniciativas. Hay en los mundos comunitarios un aprendizaje muy interesante de las formas de organización migrante en Estados Unidos. Yo trabajo con un colega, un amigo que es palestino y hemos ido a lugares donde ocurrió el genocidio guatemalteco y hay intercambios entre las maneras de cómo se reconstruyeron las comunidades después del genocidio en Guatemala y cómo estaban ocurriendo estas dinámicas de ocupación en el mundo palestino. Entonces es un momento aunque bastante duro, aunque bastante a veces desesperanzador, me parece que las resistencias, las formas autónomas están apareciendo. Hay mucha versatilidad y agilidad de los seres humanos, ya sean indígenas o no. Finalmente, digamos, estamos entre una condición bastante jodida y hay que reponer la vida. Me parece muy interesante esto de que parece difícil después de escucharte de que si no se discute la propiedad de la tierra o los procesos comunitarios de la propiedad de la tierra, parece ser difícil discutir algunas otras cosas que parecen menores frente a ese gran tema. Pero me interesó una parte para tratar de, digo, para ir cerrando. ¿Qué pasa? Vos hablabas algo de los procesos migrantes. ¿Qué pasa en gente que en Guatemala participa de estos procesos comunitarios cuando migran? ¿Logran replicar ciertas lógicas comunitarias en otros países donde migran o solamente se mantienen cuando están en su país? Fíjate que, primero, creo que el liberalismo es una ficción. Nadie puede vivir solo. Nadie, nadie. Hay una serie de redes que se producen. Entonces, en Guatemala hay organización comunitaria en los Estados Unidos. Cuando se hizo, se comenzaron a hacer estas consultas para vetar el extractivismo, en Los Ángeles se organizaron todos los maya quichés de un pueblo y obtuvieron como 16 mil votos en la consulta de no a la minería. Eso contrasta con, no sé, 150 personas que votaron en la elección presidencial en este momento. creo que ellos, los migrantes, tienen una lectura radical de la diferencia entre vivir en una sociedad de manera asalariada y explotada como trabajador migrante y la posibilidad y la holgura que te da en alguna medida hacer una vida en un lugar donde hay propiedad comunal. Creo que ellos pueden comprender eso y en las comunidades, por ejemplo, a veces nombran, dicen, bueno, a tal persona le toca hacer su cash call, su servicio, su trabajo comunitario, pero no está. Está en Estados Unidos, pero le toca. Entonces, se tiene que hacer cargo o lo sustituye su esposa o lo sustituye su padre o lo sustituye su hermana. Pero los que estamos fuera de las comunidades, cuando estamos fuera de las comunidades, si hay que hacer una jornada de trabajo, todo está apuntado en un gran libro, digamos, quienes deben, quienes deben jornales. Entonces, sí hay un proceso de retribución y de conexión que probablemente se va a ver afectada ahorita con esta declaración del tercer país seguro y con las olas masivas de deportación que está trayendo. Por el otro lado, creo también que se han transformado las comunidades, las comunidades han logrado actualizarse, transformarse y trastocarse también. Uno no puede, digamos, negar, pero como tú me preguntas en específico esto, sí hay una vinculación. Y luego, hay un texto muy interesante de una colega que se llama Alejandra Quino. Ella escribió un texto que se llama Del sueño indio al sueño americano y trabaja a las trayectorias de migración de los chicos que estuvieron en las escuelas autónomas zapatistas y que luego migraron hacia Estados Unidos. Es un trabajo muy interesante de cómo estas réplicas de organización comunal que después se nombró como zapatista brotó en Estados Unidos. Bueno, y como tercer punto, quizás ya para cerrar, en Guatemala son muy importantes las fiestas patronales. ¿Qué serie dedican a los santos? Pero como dicen algunos compañeros y chiles, se les hizo ya tantas ceremonias a los santos que los santos están comidos, están comidos por los pueblos y ya no es un santo. Entonces, hay una serie de fiestas que se desarrollan y hay comités para poner la música, para poner la fiesta y en Estados Unidos hay esos comités. Ahora, hace como dos semanas que yo estaba en mi pueblo, el directivo de una de las asociaciones me entregó el formulario y en el formulario estaba el nombre del comité de Ascomerci, se llama que es una asociación de comerciantes de Chiash. Tienen una sede en Brooklyn y tienen una sede en Los Ángeles y tenían una sede en Houston. Entonces, creo yo que la gente se organiza como aprendió y como nosotros tenemos una experiencia de organización aprendida en términos comunales, se va deformando, va cobrando finalmente la manera, la forma de los lugares a donde llegan. Lady, muchas gracias. No, a ustedes, muy amables. Bueno, a ustedes, suscríbete a las notificaciones a las notificaciones.